Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Nuevamente gracias por seguirnos a través de las pantallas de Ecuador TV y Gama Visión y de sus redes sociales en todo el territorio nacional y desde cualquier lugar del mundo. Cada día los videos con contenido violento ganan popularidad en las redes sociales. Según un representante de la Defensoría del Pueblo y una psicóloga, este tipo de material audiovisual provoca que estos hechos ocurran con más frecuencia. Esto hace necesario un llamado urgente a la tolerancia, la sensibilidad y el respeto en la sociedad. Los recientes videos que circulan en las redes sociales en los que se evidencia violencia explícita ha generado críticas a todo nivel. Guardianes agredidos, agentes de tránsito golpeados, peleas callejeras y más nos llevan a repensar en qué sociedad vivimos. Todos los seres humanos tenemos derechos humanos que están escritos, reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Dos derechos humanos fundamentales, el derecho a la integridad personal, es decir, que ninguna persona puede ser atacada en su cuerpo físicamente, psicológicamente, moralmente ni sexualmente. No puede ser agredida su integridad personal y su dignidad. Los casos muestran cómo la falta de tolerancia podría llevarnos a tomar decisiones que atenten contra la integridad de nuestros semejantes. Según el defensor del pueblo, el ejercicio de la violencia podría darse por abusos de poder e incluso por diferencias entre clases sociales. Estos hechos lamentables nos deben servir esencialmente para reflexionar todos y todas a no contribuir a que siga manteniéndose una cultura mediante la cual mi poder, prevalido de mi poder, imponga o trate de imponer a la fuerza de mis razones tomando como víctimas a otras personas y respetar sus derechos humanos. Por otro lado, también hay quienes aprovechan la circulación de este tipo de material audiovisual con la única finalidad de convertirlos en virales y ganar popularidad. Que se da de todo, ¿no? Porque hasta ahorita, en este momento hay hasta memes en el tema. Y hay de los más serios hasta los más chistosos. Pero más allá del tema de que sea o no sea gracioso el tema, hay una serie de familias de personas que están involucradas y que viven un contexto familiar, que viven un contexto comunitario, que van a la escuela, que son madres, que son padres, que trabajan y que puede ser señalado. Yo creo que como sociedad tenemos que evitar ese tema y analizar antes de compartir un contenido. Pero la responsabilidad no solo recae en quienes lo comparten, sino también en quien los graba. En el tema de una señora que era una señora con discapacidad mental, la señora se bañó en la pileta, desnuda. Imagínate las personas que filmaron, que grabaron el video y luego publicaron eso en redes sociales. Le hicieron pedazos la vida a esta señora. Marlon Chica, Telediario. Estaremos abordando este tema con nuestro primer invitado en esta mañana. El abogado Hernán huyó a representante legal de los guardias agredidos en la organización La Cumbre de las Cumbres de la ciudad de Guayaquil. Pero por supuesto lo haremos también en el contexto en el que este reportaje plantea las cosas. Es una demostración más de la violencia que se ha convertido en una forma de comportamiento validado, legitimado por muchos y justificado por muchos. Estaremos analizando este tema luego de un instante. Por otra parte, el estado de emergencia en el distrito metropolitano de Quito debido al flujo de migrantes venezolanos fue declarado. Esta declaratoria fue firmada por el alcalde de Quito, quien anunció que se destinará recursos económicos y que las personas serán trasladadas a ocho centros temporales donde podrán permanecer hasta cinco días. Los plásticos que servían como techos fueron arrancados de los árboles. Alarmantes condiciones de insalubridad y poca higiene quedaron en evidencia. Hombres, mujeres y niños venezolanos pernoctan fuera de la terminal terrestre de Carcelén en el norte de la capital desde hace más de 15 días. Varias de las familias recogieron sus maletas, cobijas, colchones y abordaron los buses de la policía y cuerpo de bomberos para trasladarse a los centros de tránsito temporal del municipio de Quito. Decretando el estado de emergencia. Una acción coordinada con el gobierno, que también declaró la emergencia en tres provincias ante el flujo migratorio de venezolanos. En Quito se conformó un comité de emergencia con la colaboración de la Organización de Naciones Unidas. Ocho centros temporales de tránsito que están habilitados para nuestros hermanos migrantes. Existe el compromiso a través de nuestra Secretaría de Seguridad con el albergue San Juan de Dios para que también nos habiliten. El traslado se realizó de forma ordenada. Niños con sus padres, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores. Cada centro tiene capacidad para 20 personas. Duré 12 días en carretera, pues, caminando y con niños con mis tres hijos. De acuerdo con la información levantada por las autoridades locales, 240 grupos familiares permanecieron en tres albergues. De estas cifras, 57 son vulnerables. Paremos del tema de donaciones hasta que la mesa respectiva del Código Metropolitano active el canal correspondiente. Pero también hubo quienes no quisieron salir del campamento improvisado en los exteriores de la terminal de Carcelén, en el norte de Quito. Nosotros no queremos irnos para un sitio, un lugar, donde nos dan tres o cinco días de prórroga. Lo que nos tiene preocupados es que no llegan los pasajes suficientes hacia Perú. Que nos queremos quedar aquí, no hemos conseguido el trabajo. Permanecen en tinieblas, sobre una vereda. No cuentan con luz, carpas ni baños. Sin visa no nos dan trabajo. A nadie aquí le van a dar visa. Según cifras del Ministerio del Interior, entre enero y junio de 2018, 433.930 venezolanos han ingresado al territorio ecuatoriano. De ellos, han salido del país alrededor de 382.000. Valeria Villarroel, Telediario. 7 de la mañana, 8 minutos. Se encuentra en la ciudad de Guayaquil, en nuestros estudios, el abogado Hernán Ulloa, representante legal de los guardias agredidos en la urbanización Las Cumbres de la ciudad de Guayaquil. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Los miembros de esta familia, de la familia agresora, quienes golpearon a los dos guardias privados en la urbanización Las Cumbres en la ciudad de Guayaquil, en la zona de Los Ceibos, están convocados para hoy para rendir versión en la fiscalía, en el edificio del centro de Guayaquil, a las 14, 15 y 16 horas. Sin embargo, según las redes sociales, habrían salido del país. ¿Qué conoce usted? Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Bueno, lo que conocemos es extraoficialmente unas fotos en las cuales se observa que al parecer la familia agresora está saliendo por los filtros de inmigración hacia el Perú y luego unas fotografías, al parecer, en el aeropuerto de Tumbes con dirección a, no sabemos precisamente. La fiscalía todavía no tiene un pronunciamiento oficial, pero adicionalmente de aquello, tiene que también pedir algún tipo de cuentas a la policía del Ecuador, Departamento de Inmigración, puesto que también es conocido un oficio, que se lo difundió el día viernes, de que ya el fiscal, como un acto urgente, habría solicitado al Departamento de Inmigración, horas antes de la salida de estas personas, que se les prohíba la salida y que, por el contrario, sean presentados inmediatamente ante la presencia del fiscal para receptar las versiones y las demás diligencias que sean necesarias. No tenemos oficialmente un pronunciamiento de la fiscalía. Pero se dice que había un documento, incluso que fue dado a conocer por su propio bufete, por su equipo de abogados, un documento que indica que esta familia tenía prohibición de salida del país. ¿Es así? Es correcto. Es el documento que me estoy refiriendo. Un documento en que el fiscal está solicitando al Departamento de Inmigración que no se permita la salida y que más bien se los ponga a disposición de la fiscalía, porque se requería inmediatamente la declaración de ellos. Entonces, este tipo de documentos emanados por la fiscalía no tienen efecto en la práctica. Cualquiera que tiene prohibición de salir del país puede salir por la aduana, puede salir por cualquier puerto de embarque, burlando la voluntad y la decisión de la justicia. Hay muchas cosas que pudieron ocurrir en este tema. Número uno, que quizás la persona que receptó el oficio no lo ingresó inmediatamente en el sistema, razón por la cual en el momento de pasar el filtro hacia Perú no se registraba esta prohibición. Lo digo como una de las posibilidades. Realmente el fiscal se comprometió con nosotros a hacer una investigación para saber por qué razón, pese a haber emitido la orden de prohibición de salida, estas personas lograron salir del país. El abogado de la familia agresora dice que han salido como muchos ecuatorianos en el feriado, pero ir a Perú no parece un viaje de fin de semana, ¿no? Bueno, primero vamos a esperar a si ellos el día de hoy se presentan. Luego de que si el día de hoy piden un diferimiento o no se presentan, sin duda alguna la salida de ellos no se debe a un feriado. ¿Qué ocurrirá, díganos ustedes, en términos procesales, si esta tarde no se presentan? Nosotros hemos presentado la denuncia para que inmediatamente la fiscalía tome todas las acciones para que esto no quede en la impunidad. Perdimos la oportunidad de, en flagrancia, dictar alguna medida cautelar en contra de ellos y también medidas de protección a favor de las víctimas. En las actuales circunstancias, pese a que el fiscal de la causa ha tomado todas las acciones legales inmediatas con la finalidad de hacer la investigación, de recabar las evidencias, sin embargo, estas personas han logrado, posiblemente han logrado salir del país. ¿Qué nos queda aquí por el momento? Bueno, se continúa el caso con lo que tenemos. Tenemos la declaración de las víctimas, tenemos un informe de reconocimiento del lugar, fue la recolección de los vestigios, se va a hacer la explotación del video, donde el video claramente no se necesita ni siquiera una versión para poder conocer claramente qué pasó ahí. Y luego seguramente vendrá la formulación de cargo. Si es que estas personas no se presentan, no se presentan a las medidas que se les impongan, pues la consecuencia de aquello es dictarse la prisión preventiva. Y una vez que tengan prisión preventiva, el fiscal puede abocar a la cooperación internacional para la localización y captura de estas personas. Esa es la consecuencia jurídica. Ahora, ¿podrían ser imputados o enjuiciados en ausencia? No. El delito por el cual están siendo procesados o podrían ser procesados no es de aquellos de los cuales se los puede juzgar en ausencia. Ante el hecho de que finalmente no se logre capturar, localizar, extraditar a estas personas, pues simplemente tendríamos que esperar el momento en que estas personas sean capturadas. O contrario, esperar la prescripción. El caso que nos ocupa tiene otras connotaciones y esto tiene que ver con el rol jugado por la fiscalía y las autoridades de la fiscalía que en una primera instancia conocieron la denuncia, no la demanda, la denuncia de los guardias agredidos. ¿Cómo califica usted la responsabilidad y el rol cumplido por estos funcionarios? Bueno, es decepcionante. Si la función judicial busca ganar la confianza en la ciudadanía, es justamente estos actos los que no permiten que la ciudadanía repose la confianza en la función judicial. Porque existe lastimosamente una desigualdad ante la ley. Yo le mencionaba en una entrevista anterior que considero que la posición más inteligente de los guardias de seguridad fue no haber adoptado una posición ofensiva, o atacar o repeler el ataque, sino más bien buscar protegerse. Porque con esta desigualdad que existe ante la ley, lastimosamente ellos hubieran sido detenidos. En este momento hubiéramos estado hablando de personas que estaban en la cárcel. Si ellos hubieran lanzado un puñete, se hubieran defendido como cualquier persona lo hubiera hecho. Y bueno, este marco de la desigualdad es lo que genera desconfianza. Sumado a un posible tráfico de influencias, que una persona de la misma institución o de otra institución influya para que la autoridad de turno no haga lo que tiene que hacer, es muy grave, muy grave que también está compaginado con la desigualdad. Ya que una persona pobre no tiene gente conocida dentro de la fiscalía que pueda auxiliarlo, no tiene, indudablemente se enfrenta a un marco legal totalmente desigual. Y esto provoca desconfianza. Es lo que tratamos de dejar como precedente. Permítame, puntualmente, ¿qué fue lo que ocurrió en la fiscalía? ¿Podría usted narrar de manera sucinta cuál fue el tratamiento que se dio a la denuncia de los guardias? Voy a transmitir lo que mis clientes, las víctimas han manifestado. El momento que fueron agredidos, ellos llamaron al 911 esperando de que llegue la policía y las ponga a estas personas a la autoridad competente. El momento que hacen todo eso, el policía, al parecer, era conocido de los victimarios, se saludan, se chocan las manos y permiten que ellos se trasladen por sus propios medios hacia el Albán Borja. Mientras que mis clientes fueron trasladados a un hospital para un reconocimiento médico, en medio del reconocimiento, el policía le menciona de que tiene que trasladarse inmediatamente a la fiscalía y dejar a un lado el reconocimiento porque le están presentando a él una denuncia y que es posible que él se quede detenido. El momento en que él ya llega a la fiscalía del Ecuador, estas personas ya habían llegado con mucha anticipación. Inclusive, al parecer, y estoy investigando aquello, ya habrían formulado una denuncia. Entonces, el momento que llegan ellos, ya está todo listo para que simplemente esto quede en la impunidad. Habían dos funcionarios que no tenían por qué estar en ese momento que de alguna forma estaban intermediando para que esto se solucione de una manera extrajudicial. Buscar persuadir, desanimar a mis clientes de que no van a lograr absolutamente nada en la fiscalía ni en los juzgados de contravenciones para obligarlos a firmar un documento donde se expresa en el acto del resarcimiento una total desigualdad, una injusticia. ¿Cuál será, en su opinión, la consecuencia de esto en la justicia? Y me refiero, ¿a qué clase de llamado de atención, prevención o proceso interno sobre la actitud adoptada por los funcionarios de justicia deberá entablarse? Si la Fiscalía del Ecuador quiere generar confianza en la ciudadanía lo que tiene que hacer es que las investigaciones solicitadas por el fiscal provincial rindan sus frutos. Una vez que el fiscal pida los informes, estos informes deben ser remitidos inmediatamente al Consejo de la Judicatura para que el Consejo de la Judicatura tome las acciones disciplinarias porque esto de aquí no se trata de un acto jurisdiccional esto se trata de una actitud totalmente sospechosa, antijurídica por la cual unas personas han quedado desprotegidas cuando la obligación de la Fiscalía del Ecuador es justamente proteger a las víctimas. Eso por un lado. Y por otro lado, que el juicio continúe con la finalidad de que los responsables de este hecho tengan la sanción que demanda la ley. Nada más. Si los responsables de la agresión han salido por la frontera sur en dirección hacia Perú, de alguna manera también con esa actitud denotan que no tienen ninguna confianza en que el proceso de justicia les sea favorable. Esto probablemente por la reacción, digamos, evidente de la opinión pública de indignación, de repulsa y de rechazo a la agresión de la que fueron autores. Pero, ¿cuál sería la consecuencia legal? Quiero decir, ¿cuál sería el castigo, la sanción? ¿Qué clase de responsabilidades tendrían, desde la perspectiva suya como representante legal de los agredidos, los imputados en este delito? Correcto. Por el momento, sospechosos. Lo que nosotros, bueno, desde mi punto de vista, nosotros hemos denunciado a la Fiscalía, luego de escuchar a las víctimas, que el tipo penal pertinente para la investigación sería una tentativa de homicidio. Sin embargo, es la Fiscalía quien tiene en su facultad formular cargos por el tipo penal que considere pertinente o, a su vez, continuar investigando en etapa de indagación previa. Eso ya básicamente depende de la Fiscalía, pero nosotros, por los antecedentes, por lo que se muestra en el video y por los comentarios dichos dentro de la agresión que fueron comunicados por mis clientes, consideramos que lo pertinente sería una tentativa de homicidio. Ahora, ¿cómo sustenta usted el argumento de tentativa de homicidio? Porque, de alguna manera, tenía que haber, bueno, alevosía parece evidente, pero no hay cálculo previo, no fue planificada la agresión, de manera que probablemente no se podrá probar que la intención de inicio era dar muerte a los guardias. Qué buena su pregunta, porque me permite explicarle a la ciudadanía. Por favor, no confundamos lo que es un asesinato y confundirlo con un homicidio. El asesinato justamente demanda una planificación previa, uno planificarlo de que quiere darle muerte a una persona. Pero un homicidio se puede dar en una pelea donde uno simplemente busca quizás agredir y se le va la mano, golpea a una persona y lo mata. Entonces, ese es un homicidio. Aquí no demanda necesariamente una planificación de una alevosía. Entonces, estamos estudiando y analizando cuáles son realmente la conducta de estas personas, a qué tipo penal se ajusta. Por los comentarios dichos dentro de la agresión que ya fueron transmitidos en la versión libre voluntaria en la fiscalía, donde uno, el más agredido, que recibió batazos en la cabeza, mencionó que en el momento de la agresión, estas personas le decían, muérete, muérete. Entonces, ahí con esas dos palabras, usted tiene claramente, o puede sacar conclusiones cuáles eran las intenciones de estas personas. Yo me anticipo un poco, porque esto de aquí no debería ser tratado todavía. Sin embargo, ya esto está expuesto dentro de una versión libre voluntaria y como defensor, creo que es necesario exponerlos para que tengan un conocimiento global de lo que se ventiló ahí. Ahora, claro, ellos no fueron, no cayeron soñados con golpes en la cabeza, con un tolete, por la corpulencia de ellos. Pero si a mí me dan un toletazo con el físico que tengo, seguramente me pueden hasta matar. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Primera impresión, Hernán Ulloa, abogado de los guardias agredidos en la urbanización Las Cumbres en la ciudad de Guayaquil. Vamos a hacer un brevísimo corte. Cuando regresemos, estaremos dialogando con el perito argentino Roberto Mesa acerca del caso Gabela, que este día también va a registrar algunos eventos expectantes y que es, por supuesto, materia de interés nacional. Ya volvemos. ¡Gracias!